Hola, soy la reportera Estela Maciasi y los encontramos en Rurateca. Hoy los acompaño en una visita de Brasil. ¿Su nombre? ¿Su nombre, por favor? Federico Márquez. ¿Qué le gusta de Brasil? Amo mi país. Me gusta mucho, incluso estar acá haciendo una presentación sobre mi país. Está como un orgullo muy grande. ¿Qué es la comida típica de Brasil? Bueno, depende de la región de Brasil. Una que yo siempre digo acá se llama feijoada, que son los frijoles con carne. Y nosotros brasileños comemos con farofa, que es una harina con mantequilla, con arroz blanco y otras cosas más. Es un plato muy famoso, se llama feijoada. ¿Qué le gusta de aquí, de México? Sobretudo la amabilidad de ustedes, mexicanos. Entonces para mí está como un placer muy grande me quedar acá en Juárez, me quedar acá en México. Y también la comida. ¿Por qué los vino a visitar aquí en la roadora? Sí, bueno. Estoy acá en Juárez para estudiar Derecho. Estudio Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, la UACJ. Tengo acá un proyecto, se llama Proyecto de Lectura Internacional, que es una escuela que se llama Nueva Generación. La directora Ana Guadalupe Romero me invitó para hacer una presentación sobre el país, sobre mi país, sobre Brasil, sobre las costumbres, la cultura, la lengua. Y después la rodadora me invitó para hacer el mismo proyecto acá. Entonces es como una oportunidad de mostrar un poquito más de Brasil para ustedes. Les porto para Roda Noticias, yo soy Estela Macías y nuestro compañero... Frederico Márquez. Bye.